Buenas tardes y bienvenidos al ayuntamiento, a vuestro ayuntamiento. Yo quiero empezar precisamente como terminaba el director de área, como terminaba Manuel Bautista, con el gracias. Yo creo que valga este humilde homenaje que hacemos a los profesores y profesoras que os jubiláis, pero a la vez sentido, en la dirección en la que queremos, de alguna forma, en un pequeño espacio de tiempo, transmitiros lo que sentimos desde la Administración, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, lo que habéis significado para esta ciudad, una ciudad que, como sabéis, probablemente algunos lleváis del orden de 30 o 40 años en ella y seguramente habéis dejado vuestros mejores años de vuestra vida formando a nuestros chicos y a nuestras chicas y para mí, como alcalde, es un placer daros la enhorabuena y felicitaros por ese trabajo. Sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, que llevo escasamente 8 meses como alcalde de la ciudad, sabéis que el anterior alcalde también se jubiló y no le ha pasado nada, lo puedo garantizar, que la etapa de la jubilación es una etapa estupenda, pero quiero deciros que yo cuando he asistido a este acto en innumerables años, pues cuando me sentaba ahí enfrente, creo que es de los actos más importantes o por lo menos más emotivos que hacemos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque es un acto dirigido a las personas que tratáis a nuestros chicos y a nuestras chicas y recuerdo que precisamente Manuel Robles, el anterior alcalde, siempre él ha hablado de su experiencia porque él había estado en las AMPAs, él había sido un concejal de educación y claro, yo no puedo hablar de esa experiencia. Yo mi experiencia la puedo transmitir porque probablemente yo habré sido alumno de muchos de los que estáis hoy ahí enfrente, veo aquí al profe de la calle Dinamarca, del Andrés Manjón, que te felicito que nos acompañes, o veo profesores del Manuel de Falla, que también he tenido oportunidad de pelearme con ellos duramente en otras etapas, o veo otros, que yo espero que no se que estén aquí porque se jubilen, sino porque vienen a acompañar a algunos que se jubilen, que veo al director del Instituto del Ibarrio, del Jimena. Bueno, pero bien, quería deciros que precisamente eso es lo que os quería transmitir como alcalde, yo creo que represento, y es lo que quería sintetizar, a otra generación, represento precisamente a la generación que vosotros habéis formado y por eso creo que me corresponde, no ya desde la experiencia de haber trabajado con vosotros, que no he tenido la oportunidad, de haber estado de concejal de educación, que tampoco tuve la oportunidad, pero sí que como alumno del colegio, precisamente yo cursé en el Francisco de Quevedo y en el Pablo Picasso, pues como alumno, que podría haber sido vuestro, quiero que confiéis que hay una generación que habéis formado, que es un poco la que yo represento, pues que nos toca ahora mucho que demostrar y sobre todo nos queda mucho que agradeceros, ¿no?, a tanto tiempo que nos habéis dedicado y que yo estoy seguro de que lo habéis hecho estupendamente bien, porque creo que tenemos muchísimos valores en la calle, en nuestra ciudad, gente joven, gente que no nos queda ni más ni menos que agradeceros vuestro trabajo. Yo no me quería alargar, simplemente deciros, ¿no?, tengo la oportunidad ahora de, como alcalde, estar en distintos actos que organizamos desde el ayuntamiento y precisamente a principios de semana estuve en un viaje de mayores, de jubilados y había profesores que habían estado dándome clase y para mí es un placer compartir con vosotros, como profesores, como jubilados profesores, porque también hice mención a ellos cuando coincidí en estas reuniones y quiero deciros, pues que también cae vida después de la jubilación. A eso os invito a que sigáis participando, a que sigáis participando de la ciudad, porque Fuenlabrada merece la pena. Han sido muchísimos los años que la habéis dedicado, han sido muchos los años que habéis trabajado con nuestros chicos y con nuestras chicas. Gracias una vez más y seguid trabajando, por favor, por Fuenlabrada, porque os necesitamos. Así que nada más, muchas gracias y felicidades. Gracias.